Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Juan Carlos Monedero, él es politólogo, él es docente de la Universidad Complutense de Madrid, también es analista político y conductor del programa En la Frontera. ¿Cómo está? Mi estimado Juan Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Un placer acompañar a la buena gente que escucha a los medios de comunicación, que les dice lo que realmente pasa, que algunos querrían que entendieran lo que realmente pasa. Tenemos una pequeña interrupción, ojalá se supere, al parecer hay algún pequeño inconveniente con el internet, ojalá superemos. A ver, Juan Carlos, el tema de Lawfare, la nueva forma de perseguir al progresismo en la región. No solo creo que es acá en la región, yo creo que también en Europa ocurre lo mismo. Juan Carlos. Sí, estoy viendo, no sé si no lo oís bien. Te escucho entrecortado a ratos. Si te puedes conectar por el teléfono, tal vez. Es lo que estoy haciendo. Sí, para poder tener una señal más estable, ¿no? Vamos a conversar con Juan Carlos Monedero, él es politólogo, fundador de Podemos en España, docente de la Universidad Complutense de Madrid. También es, hace, de periodista en La Base, con Pablo Iglesias. Y bueno, pues vamos a conversar con él sobre lo que está pasando en la región. Sería importante también hablar sobre el tema de Perú. Yo creo que Perú cada día se vuelve la cosa más complicada. Hemos visto cómo ya van 50 muertos. Y no pasa nada. Estuve viendo un video cómo entraban las Fuerzas Armadas a la universidad tumbando las puertas con carros antimotines y dando garrote al que encontraban. Esa es la manera de cómo están ejerciendo el poder los que llegan por la ventana. Es terrible. Lo que está pasando en Perú es terrible. Yo no veo a la comunidad internacional hablar de la situación que está viviendo Perú. Yo quisiera ya ver a la OEA que empiece a convocar a los países que son parte de esta organización y que hagan un pronunciamiento. Porque la cosa ya es complicada, ¿no? Y las protestas van a seguir, de acuerdo a lo que se ha escuchado, a mucha gente que participa de estas manifestaciones. Ojalá, ojalá lleguen a acuerdos, pero la presidenta ha dicho que no va a dar su brazo a torcer. Seguirá, seguirá dando bala y seguramente garrote también como lo ha venido dando a los manifestantes, ¿no? Y la gente que sale a manifestarse, pues, es el pueblo porque no está de acuerdo de cómo arrebataron el poder al presidente Pedro Castillo. Están pidiendo que le den la libertad a Castillo. La presidenta ha dicho que ella no tiene que ver en eso, que eso tiene que ver con la Corte de Justicia, porque ya hay un proceso de la parte de los jueces de la justicia peruana. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas de lo que está ocurriendo justamente en el hermano país de Perú. Me avisa Jorge si ya lo estamos contactando nuevamente a Juan Carlos para empezar este diálogo. No se olviden que después de esta entrevista estaremos conversando también con Pedro Moncada. Él es docente universitario y vamos a hablar sobre la coyuntura política. Ahora sí, Juan Carlos, creo que vamos a ver si estamos mejor con la señal. Ya estamos, ¿no? Ahí estamos mejor. Creo que estamos mejor. Por lo menos el audio está más robusto. Y el vídeo no tanto. Está como fisado, ¿no? Está como que se queda. Algo pasa, algo pasa. Pero bueno, intentemos, Juan Carlos, cómo analizar todo lo que está pasando en la región. Y yo te decía que no solamente en la región, también pasa en Europa, también han perseguido a Podemos en España y yo creo que en otros países de Europa. Sí, hay algo que tenemos que clarificar. Esto que llamamos la UFER ha existido en el mundo siempre. Es decir, que si nos vamos cien años atrás, en toda la pelea para conseguir el voto, en toda la pelea para conseguir el sufragio universal, pues el poder, las élites, siempre han hecho todo lo posible para silenciar las alternativas. En algunos lugares con una brutalidad inenarrable. América Latina, desgraciadamente, conoce golpes a lo largo de todo el continente, pero también en Asia. Salía recientemente un libro que se llama El efecto Yakarta, que explicaba cómo desde los estados cualquiera de los gobiernos alternativos se solventaba, por ejemplo, en el caso de Indonesia, con el asesinato de personas, porque mil partidos de izquierdas. Hay un dato nuevo, que yo creo que es el que nos interesa, porque la derecha en Ecuador, la derecha en España, siempre han sido golpistas, siempre han utilizado el rato del Estado para intentar evitar cualquier tipo de alternativa. La diferencia es que la izquierda ahora se ha creído la democracia liberal. Cuando se cae la Unión Soviética, en 1991, yo creo que el conjunto de las izquierdas entiende que la única vía es la electoral. Ya no hay lucha armada por parte de la izquierda, en el caso de Colombia se firma un tratado de paz con la última guerrilla, y, curiosamente, en un momento en donde la izquierda asume la vía, ya digo, de la democracia liberal, es la derecha la que empieza a hacer trampas para no aceptar el resultado electoral. Y nos encontramos con que penetra la policía, penetra sectores del Ejército, penetra sobre todo a la judicatura, y los medios de comunicación, la herramienta principal que tiene la derecha cuando pierde las elecciones para intentar dar a los gobiernos. La conclusión de tu pregunta es que estamos en un conjunto de políticas de la izquierda que son las que quieren cambiar el sistema para conseguir sociedades más igualitarias, más justas, defiende la división de pobres, defiende el resultado electoral, aunque pierda, defiende la independencia del poder judicial, defiende que exista una pluralidad de medios de comunicación, mientras que la derecha está entregándose en brazos de la extrema derecha, está desapareciendo la derecha liberal, está desapareciendo la democracia cristiana, y en su lugar aparecen los Kass, aparecen los Hernández, aparecen los Bolsonaro, o en España los Vox, ¿no? Y estamos, ya digo, en una tensión que hay que ver hacia dónde sale. Claro. Bueno, y la derecha siempre está preparando algo, ¿no? Mira lo que pasó en Brasil. Lula, dos días, a cuatro días de haberse posesionado, pues intentaron entrar en toda esa, ese grupo de gente que son bolsonaristas, intentando buscar un golpe de Estado en Brasil, ¿no? Lo que ha pasado, lo que ha pasado en Perú también. Lo que pasa es que todo eso ya está concertado. Igual que hay una internacional de la mentira, organizada, a través de los medios de comunicación, las redes sociales, hay una internacional de la ira y del odio. No es gratuito que Steve Bannon, que fue jefe de campaña de Donald Trump, que lo tuvieron, terminaron deteniéndolo porque se quedó el dinero de idiotas que habían puesto plata para construir el muro con México, ¿no? Ese tipo, que es un tipo sin ningún tipo de moral, ha articulado la campaña de Trump, pero también ha articulado de la campaña de Bolsonaro y se ha reunido con todas las derechas americanas y españolas. La vía insurreccional esta agenda. Es decir, que cuando pierdan las elecciones o antes vean que pueden perder las elecciones, van a comenzar con un discurso del fraude que ya lo vimos en Brasil, lo estamos viendo en España. Y luego van a intentar buscar, ya digo, esa vía insurreccional de buscar pérdidas de eso, citando con que sectores del ejército intervengan. Hemos tenido ayer una manifestación en España donde la extrema ha llevado a la derecha, Vox ha devorado al Partido Popular y plantean directamente igual que Trump que el gobierno es ilegítimo. Ya hemos escuchado de algunos eurodiputados de Vox, de ese partido de la derecha que el ejército debe intervenir. En Europa, que es muy complicado porque ya no es solamente el franquismo en España porque está el marco europeo que es muy garantista al respecto. Pero incluso hemos visto que están funcionando con esta lógica. Entonces, en Ecuador no nos engañemos en tanto en cuanto la alternativa a lo existente, es decir, el correísmo o el postcorreísmo tenga posibilidades de ganar elecciones. Vamos a empezar a escuchar desde Ecuador críticas de fraude electoral cuando son ellos los que gobiernan. O sea, que estarían ellos haciendo fraude electoral ellos mismos. Van a empezar a agitar elementos de descontento en la policía, en sectores del ejército. Van a intentar amenazar con problemas económicos, con corridas bancarias o de desabastecimiento. No, acá el gobierno tiene un mensaje ahora de que todo el que está en contra, porque va a haber un referéndum para el próximo 5 de febrero, y el que está en contra de esa consulta es narcotraficante. O sea, si yo voto no en esa consulta, el presidente a mí me considera narcotraficante. y ayer buscó otro término, sacó otro término, dijo antipatria, que somos antipatria, ayer que vino de la gira que estuvo por Europa, ya sacó otro término. Pero bueno, aquí todo el que está en contra del gobierno es narcotraficante. De esa manera descalifica a los rivales políticos, y casi que la mayoría de los partidos políticos de acá de Ecuador están pidiendo que voten no en esa consulta, porque no es una consulta necesaria, él trata de decirnos que con esa consulta va a controlar la inseguridad que hay en el país. Ecuador es uno de los países más inseguros de la región y tal vez del mundo. Es que además, vamos a ver, cuando la derecha, ya digo que la derecha siempre ha sido el partido del orden, el partido de la defensa de las instituciones, el partido del estatus quo, y sobre todo a partir de la crisis de 2008 y 2009, vemos que ellos son conscientes de que no pueden repetir el modelo de esto que llamamos el modelo neoliberal, apertura de fronteras, privatización de todos los bienes públicos, desregulación de la economía, vaciamiento fiscal del Estado que impide políticas de redistribución de la renta y en última instancia una apelación a la violencia. Ese modelo, ya digo, neoliberal, que se inaugura en el 73 con el golpe contra Salvador Allende, regresa ahora con toda su virulencia y entonces, como ellos mismos están negando la base del Estado de Derecho, es decir, en Ecuador andamos escandalizados en Europa por la persecución del correísmo, es decir, que esa persecución, ese intento espurio, ese intento sin ningún tipo de sustento, de demonizar a los adversarios, es propio de regímenes fascistas. Entonces, claro, en el momento en que ellos invalidan el Estado de Derecho, necesariamente la alternativa es la violencia. Por tanto, el incremento de la violencia en Ecuador tiene que ver con la falta de respeto al derecho del propio Gobierno de Ecuador. Para eso añadamos que para poder enriquecerse, porque una parte sustancial, yo no voy a decir que todo el Gobierno del ASO, pero una parte sustancial de ese Gobierno está en política para hacer negocios. Y esos negocios, para poder existir en un breve plazo de tiempo, tienen que ser ilegales. Y, por tanto, esta gente, para enriquecerse, sea porque tienen el dinero en Panamá o porque lo sacan fuera o por contratos del Estado, tienen que situarse en la ilegalidad, tienen que situarse en la corrupción. Entonces, al final, tenemos un escenario de violencia, tenemos un escenario de irrespeto al Estado de Derecho y tenemos un escenario donde esta gente sabe que el regreso de un Gobierno decente tiene que hacer auditorías y que, por tanto, va a identificar lo que esta gente haya robado o haya desfalcado al Estado. Y, por eso, nos encontramos con estas situaciones de violencia y de polarización, porque le pido a la gente de Ecuador que escuche. Cuando pierde la izquierda, cuando perdió a Andrés Arau, no hubo una polarización política en el país. En cambio, cuando pierde la derecha se polarizan políticamente los países. Es decir, que la polarización política es siempre resultado de una derecha que no acepta el resultado electoral. Acá en Ecuador vemos que este gobierno, valga la redundancia, gobierna con los medios. Los medios es el cerco mediático para evitar cualquier crítica hacia el poder. y aparte está tratando de involucrarse con todas las instituciones de control. Es por eso que convoca una consulta, en realidad, porque prácticamente el gobierno quiere tomarse las instituciones de control. Yo me imagino que para cuando le toque salir, tener a alguien que no lo toque. Y los medios de comunicación juegan un rol importante. los medios de comunicación son empresas de medios de comunicación que por su trabajo periodístico suelen producir pérdidas y que las compensan siendo factores ideológicos de grupos empresariales, de fondos de inversión o de sectores políticos que a su vez apoyan estos sectores empresariales. Entonces, lo vemos en todos los países. En España acaba de ocurrir una cosa graciosa y es que el Partido Popular, es decir, la derecha, aunque proviene del franquismo, era una derecha supuestamente más moderada que la extrema derecha, aunque se ha demostrado que no es verdad en muchos lugares como Madrid o Castilla y León, donde están queriendo regresar al pasado en cuanto a los derechos conseguidos por las mujeres, resulta que al haber extremado sus posiciones de extrema derecha, este partido Vox está arrastrando a la derecha hacia posiciones que le alejan del centro y que, por tanto, tiene más dificultades para ganar las elecciones, que eso es también lo que explica por qué hay una radicalización en la derecha española, ¿no? Porque se dan cuenta de que no pueden ganar las elecciones porque se han radicalizado y partidos, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco o partidos catalanes, no pueden apoyarles porque tienen comportamientos de extrema derecha. Bueno, pues tenían ustedes que ver ayer y antes de ayer algunos de los programas más importantes de la televisión y de la radio en España donde los periodistas regañaban a la extrema derecha diciéndoles oye, cuidado que con esos comportamientos estás asustando a los electorados y como solamente puede haber un gobierno del PP con vosotros si tenéis esa agenda tan clara vais a debilitar la posibilidad del gobierno por tanto, callaos y ya después cuando ganemos las elecciones ya podéis aplicar vuestras políticas pero ahora de momento callaos. Entonces, fijaos lo que significa que a mí me hace gracia es un poco lo que planteaba Marx de que el Estado es donde se sienta el Consejo de Administración que defiende los intereses conjuntos de la burguesía. Pues resulta que ahora quien defiende los intereses conjuntos de la burguesía son los medios de comunicación que son los que dicen algunos actores políticos oye, no vayas por ahí porque debilitas al conjunto. Eso lo que implica es por un lado que vivimos una época del relato donde es esencial no tanto la realidad sino la construcción de la realidad y por otro lado cómo los medios de comunicación han asumido el papel que antaño tenían los altos funcionarios del Estado y nos encontramos con que los medios de comunicación sobre todo los grandes comunicadores que tienen sueldos soberbios que viven en los mismos lugares donde viven ya los ricos que les han dejado de entrar en su clase social y por tanto sus hijos se mezclan entre ellos se están convirtiendo en estas sociedades democráticas en los factores de lo que pueda ser y de lo que no pueda ser y como bien dices aquellos que plantean dudas se convierten inmediatamente en terroristas narcos bolivarianos es decir te colocan bueno donde quiso colocar Donald Trump incluso a Joe Biden que le llamó bolivariano a Joe Biden entonces claro al final tenemos un enorme problema porque lo que dicen los medios de comunicación termina por leerse como verdad incluso para la gente humilde o incluso para los votantes de fuerzas alternativas porque el bombardeo es tan grande el bombardeo es tan brutal uno al final termina dudando de uno mismo claro lo que tú nos estás diciendo de lo que pasa en Europa pues casi que acá pasa lo mismo acá pasa lo mismo acá los periodistas le recomiendan al gobierno lo que tiene que hacer algunos de los que están afines el gobierno ha destruido acá a los medios públicos Correa hizo algo que no había hecho algún gobierno en la historia y creó los medios públicos pero llegó este gobierno el anterior gobierno el de Moreno que traicionó a Correa desde allí empezó a desmontar todo ya prácticamente los medios públicos están quebrados pero el gobierno ya no necesita medios públicos por eso es que ellos están intentando cerrar todos los medios públicos ahora los medios privados los medios privados son parte del gobierno casi que son los voceros del gobierno imagínate acá tienen un chat un chat de la presidencia de la república con los medios de comunicación independientes eso hace el gobierno de Ecuador con los medios y los medios se prestan para este juego claro porque los medios de comunicación ya digo son empresas de medios de comunicación que además de ser empresas están adquiriendo un rol protagónico en las democracias liberales actuales como decía los medios de comunicación que son la condición de que alguien pueda escoger entre un gobierno es una alternativa es decir son condición de que la democracia funcione en el momento en que han decidido jugar solamente a una parte del sistema en el momento en que los medios afines reciben subvenciones reciben apoyo reciben sostén empresarial igualmente mientras que cualquier medio de comunicación que quiera hacer una crítica se le retira de inmediato por supuesto cualquier tipo de subvención se les amenaza incluso por eso está tan cercano el tema del lawfare y los medios de comunicación no puede haber una persecución judicial si no hay un enmarcamiento mediático es decir a Lula nunca lo hubieran podido meter en la cárcel solamente con unos jueces corruptos como el juez Moro hacía falta acompañar toda esa acusación sin pruebas con la solución del delito que te construían los medios de comunicación aquí en España intentaron meter en la cárcel a una jueza que se presentó en las listas de Podemos a través de un juez que ha terminado el juez en la cárcel por prevaricador y apoyado por un ministro que era el ministro de industria del partido popular bueno pues este ministro de industria del partido popular le dio un millón de euros a unidad editorial que es la empresa que edita el diario el mundo coincidiendo con cinco portadas cinco portadas contra esta jueza de Podemos entonces es que es tan evidente cuando nace Podemos se inventan un canal nuevo que se llama OK Diario dedicado exclusivamente a disparar contra Podemos o han salido recientemente unos audios que esto les invito a ustedes a que le presten atención porque no hay que esperar 40 años a que se desclasifiquen papeles para saber qué pasó en Chile en el año 73 hay un comisario corrupto que se ha enfadado con aquellos con los que operaba y entonces ha publicado unos audios donde en reuniones con el jefe de la unidad de delitos económicos de España o sea el máximo responsable de la lucha contra la corrupción económica diciendo con un periodista que se hace pasar por un periodista de izquierdas que es García Ferreras de el canal La Sexta diciendo nosotros matamos a los líderes de Podemos porque como la gente y lo dice así como la gente cree que somos de izquierdas cuando nosotros decimos algo les hacemos mucho daño y dice el jefe de la policía si hace falta nos inventamos una cuenta de Pablo Iglesias de hace cinco años y que tenga que salir a dar explicaciones el máximo responsable de la policía contra los delitos económicos en una reunión con el máximo dirigente de un canal de televisión de España entonces claro con jueces corruptos dispuestos a prevaricar con tal de acabar con las fuerzas alternativas el escenario no es sencillo el escenario es muy muy complicado y es lo que explica bueno pues la persecución contra Rafael Correa es lo que explica la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner es lo que explica que encarcelaran a Lula es lo que explica los juicios permanentes que han tenido tenemos los líderes de Podemos desde que nació esta formación política entonces claro el llamamiento a la ciudadanía es o entendemos que si no existen unos medios de comunicación plurales nos va a pasar lo mismo que hace 150 años cuando peleábamos por el voto que nos jugábamos ser súbditos o ser soberanos si no somos capaces de desmontar las mentiras de los medios de comunicación generales y abrir paso en nuestras sociedades a unos medios de comunicación plurales críticos independientes creo que vamos a volver a ser súbditos ¿cómo debe jugar la izquierda ante tanta persecución? tenemos que aprender a desconfiar de las voces de los medios porque es que ya digo si queremos al verdugo nos van a encarcelar con un cordón de zapatos entonces tenemos que hacer un ejercicio también de alfabetización audiovisual y tenemos que hacer entender a la gente que el grueso de lo que dicen los medios es probable que sea mentira o sea si lo dicen determinados medios de comunicación casi seguro que es mentira porque es que si no estamos constantemente teniendo que estaría desmentir fake news desmentir bulos y no da tiempo a contar las políticas alternativas no da tiempo analizar lo que ocurre y la capacidad de disparo de estos medios su mucho dinero la enorme cantidad de digitales que tienen sembrando mentiras la cantidad de bots el dinero los millones que se han gastado en whatsapp en facebook bueno pues son capaces ya digo de robar la energía a cualquier fuerza alternativa y por eso yo creo que la izquierda o las fuerzas democráticas ya ni la izquierda la gente que apueste por la democracia tiene que hacer un esfuerzo enorme enorme por por convertirse en ciudadanos comunicadores creo que cada ciudadano cada ciudadana tiene que asumir que no es solamente un votante que no es solamente un manifestante en las calles que también hace falta sino que también es un sujeto capaz de evaluar críticamente lo que recibe y también de propagar las verdades a las que llegue porque si no hacemos todas esas cosas si no ganamos gobiernos una vez que ganamos gobiernos estemos en las calles defendiendo las tareas de gobierno de los gobiernos y en tercer lugar si no somos capaces de defender ya digo un discurso que se aproxime a la verdad es que no hay salida democrática es que es como si nos dieran un golpe de estado una sociedad con medios de comunicación construyendo un mundo alternativo consigue lo mismo que un golpe de estado recordemos a Donald Trump diciendo yo puedo matar a alguien en la quinta avenida y no pasa nada reflexionemos al respecto Juan Carlos ¿cómo entender al pueblo? me refiero a mi país en 1999 tuvimos un gobierno que fue causante del peor desastre económico del Ecuador el gobierno de Mauac y en la cual participaba el actual presidente de la república como super ministro de economía super ministro de economía él era banquero el presidente y su banco se benefició con los famosos CDR que eran papeles la banca te incautó tus dineros y te entregaban papeles ¿no? y entonces la gente desesperaba buscaba vender esos papeles a mitad de precio pero después de 22 años ese pueblo le dio el voto a este presidente ¿cómo entender esto? decía John Kenneth Galbraith el economista que fue asesor de Kennedy decía que cada 15 años todos los pueblos vuelven a caer en algún timo piramidal surge algún madoz surge ahora con las criptomonedas cada 15 años nos engañan los mismos y de la misma manera porque no hay memoria porque para que hubiera memoria haría falta que las escuelas recordaran quienes son estos personajes haría falta que en los medios de comunicación se recordase quienes son estos personajes haría falta una serie de Netflix que dejase claro que estos sinvergüenzas se robaron los dineros de la gente mayor de ese país pero lo que hay es lo contrario son revistas diciendo cuando se casan diciendo las casas que tienen diciendo lo que disfrutan contándoles sus contactos internacionales al tiempo que demonizan cualquier tipo de alternativa ya digo que al final las víctimas terminan odiando a otras víctimas y amando a sus verdugos ¿no? todos los teóricos de la democracia todos Habermas desde la filosofía casi todos los ámbitos han demostrado que la capacidad de deliberación de diálogo es la base de la democracia por eso nace la democracia cuando ahí empiezan a haber medios de comunicación ¿no? que son los que van a permitir agregar también a sujetos que son los que van a montar partidos que son los que van a poder votar etcétera hoy eso lo hemos perdido lo hemos perdido entonces hay un control de los periódicos hay un control de las radios hay un control de las televisiones hay un control de las cadenas hay un control de las series de televisión pensemos por ejemplo que en Estados Unidos el Pentágono participa del cine y participa de los videojuegos ¿no? quiere decir que el entramado que se ha construido ¿no? entre los dispositivos ideológicos y el poder pues es muy enorme es muy muy está muy 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 bien trabado ¿no? y existen pocos resquicios tenemos una ventaja y es que la verdad es revolucionaria que decía Ferdinand la salle y al final todo este tipo de mentiras terminan estallando porque porque también John Kenneth Galbraith el mismo que planteaba lo de la mentira piramidal que también decía que el capitalismo sobre todo en su fase cuando se enloquece en sus fases salvajes es muy miope y por tanto es muy cortoplacista y termina rompiendo las cosas ¿no? roban en exceso se hacen descarados en exceso reprimen en exceso roban los dineros públicos ya digo en exceso y empeora la condición de vida de la gente en exceso que es lo que genera también respuesta porque no entendemos que la gente es idiota es decir que también es verdad que como decía ¿no? Lincoln puedes engañar a muchos poco tiempo o a o o a pocos o al revés ¿no? a a muchos poco tiempo o a pocos poco tiempo ¿no? entonces al final termina estallando ¿no? al final sobre todo y por eso también tienen que atacar a la oposición en el momento en que hay grupos políticos o periodistas independientes ¿no? que expresan y le dan voz a este descontento pues crece la posibilidad de una alternativa y por eso en estos contextos nos encontramos con una persecución brutal tanto de las alternativas políticas como también intelectuales o periodísticas ¿no? y por eso no podemos ser ingenuos ¿no? hay una parte pesimista en nuestro análisis lo que pasa es que tenemos que ser pesimistas esperanzados ¿no? en la medida en que en que si perdemos la esperanza ya nos han derrotado ¿no? y hemos visto en muchos lugares hemos visto que en Bolivia dieron un golpe de estado controlaron los medios de comunicación pero ganó Lucho Arce ¿no? hemos visto que hicieron lo posible y lo imposible en Chile bueno pues ganó Boric hemos visto que es verdad que con un resultado apretado y con presiones de todo tipo pero volvió a ganar Lula da Silva en España diciendo que si iba a caer el país y que si iba a caer Europa hay un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos desde por primera vez en 80 años entonces la parte esperanzada hay que mantenerla ¿no? pero hay que hacer un buen diagnóstico de las dificultades y como decía antes desde la absoluta certeza que tiene que articular nuestro pensamiento y es que la derecha ha decidido hacerse iliberal la derecha ha decidido renunciar a la democracia liberal y va a utilizar todas las trampas y recursos que estén a su mano unos más sutiles como el control de los medios de comunicación como el control de los jueces pero llegado el caso cuidado ¿eh? como estamos viendo en Perú van a utilizar a la policía y se hace falta al ejército ¿no? y por tanto es un momento de alerta democrática en todos nuestros países ¿por qué la derecha finalmente es racista y clasista? porque le va el privilegio en ello ¿no? es decir si uno mira la historia del liberalismo nos encontramos con que Jefferson o Washington tenían esclavos y era muy curioso que los que hicieron la constitución norteamericana al mismo tiempo podían poner anuncios en la prensa buscando a esclavos que se habían fugado y ofreciendo dinero y castigándoles durísimamente ¿no? por por haber querido emanciparse los mismos que crean la constitución de las libertades el sufragio universal nunca estaba en la agenda liberal fue arrancado por presiones populares de la misma manera que incluso el voto de las mujeres estaba negado ¿no? el modelo el modelo liberal siempre en España a finales del siglo XIX Cánovas del Castillo el pensador y político liberal por excelencia la fundación del partido popular se llama Cánovas del Castillo él estaba en contra del sufragio universal y decía es que ¿cómo vamos a dar el voto a los pobres? porque los pobres son más que los ricos si votan pues nos van a quitar nuestra riqueza decía Cánovas del Castillo y a unos liberales de derechas más inteligentes en Francia decían no van a votar y encima nos van a votar a nosotros ¿no? es decir que llevan articulando cómo la extensión del sufragio tenía que venir acompañado de otros dispositivos para que la gente no votase ¿no? a las fuerzas políticas obreras en ese momento que volvieran a redistribuir la renta ¿no? si alguien piensa que la gente que tiene algún privilegio se va a levantar un día por la mañana y va a decir que viene dormido voy a conceder la jornada de ocho horas voy a subir el sueldo a mis trabajadores voy a dar derecho a la población negra ¿no? porque en sus cuentas van a decir esa gente es la que me permite tener criados es la gente la que me permite tener empresas que me dan mucho dinero es la gente que me permite mantener servicios públicos muy baratos porque son los sectores que actúan como los esclavos del siglo XXI ¿no? y por tanto que esa gente tenga condiciones de vida digna tiene que pagarse y como ese excedente siempre se han llevado las mismas familias al menos esas mismas familias van a tener menos claro y si esas mismas familias son las que tienen los medios de comunicación las vinculaciones con la jerarquía de la iglesia la capacidad de financiar a grupos neo evangelistas o grupos incluso violentos los que son capaces de contactar con sectores de la policía y del ejército son los que le dan sobresueldos a los jueces pues tenemos con que esas pequeñas familias van a mover todo ese entramado para intentar mantener su privilegio y van a odiar a los Rafael Correa a los Néstor Kirchner a los Lula da Silva es decir que que tampoco es tan extraño lo que estamos discutiendo repito nunca en la historia nunca nadie ha entregado un privilegio sino que han sido los que estamos sosteniendo ese privilegio los que les han obligado a cederlo y diciendo donde había un privilegio tiene que haber ahora un derecho Juan Carlos interesante tu análisis yo digo bueno y que fuese si no tuviéramos el internet en este momento si no tuviéramos los medios digitales si no tuviéramos las redes sociales porque yo recuerdo en la época del 90 80 había una sola versión la versión que daban los medios de comunicación si todos los medios de comunicación querían hacer ganar a un candidato a presidente de la república pues ese era el presidente porque ya estaba santificado por los medios le daban pantalla solo a ese así es entonces ahora tenemos otra de las herramientas no no podemos ahora detenernos en otra ocasión ya charlamos sobre el tema pero hay un nuevo despertar de la historia en todo el mundo que es la lucha contra este modelo neoliberal y estamos ahora mismo en esa pugna entonces y estamos inventando nuevas herramientas estamos inventando nuevos tipos de partidos que no sean los partidos tradicionales estamos probando alternativas a través de las redes sociales de nuevos de medios de comunicación diferentes nosotros en un mes sacamos en España un canal de televisión por Youtube la red porque si el canal red porque es que si no es imposible competir con Telecinco con Antena 3 con las ¿cómo les ha ido a ustedes? bueno pues todavía no hemos arrancado no no es lo que venían haciendo en la base y en público pues nos ha ido muy bien en la base en la frontera bueno pues tenemos audiencias de televisión y lo que hacemos ahora es bueno vamos a juntarlas para que haya esa referencia y yo creo que los periodistas y los políticos están pendientes del programa de ustedes ¿no? porque están viendo las críticas que hace Pablo Iglesias pendientes y preocupados sí porque están acostumbrados a la impunidad pero no pueden tenerlo todo ¿no? así que ahí está nuestra tarea también de develar todas sus trampas Juan Carlos quiero agradecerte por haber aceptado conversar con nosotros ojalá tengamos el tiempo para conversar más adelante yo le tengo mucho cariño al Ecuador y he visto con dolor ¿no? como como el gobierno de Lini Moreno traicionó tantos logros he visto a gente que era amiga ¿no? Juan Sebastián convertirse en en mentirosos profesionales ¿no? esta mañana en clase hablaba del anillo de Giges que es una metáfora que utiliza Platón en la República donde está discutiendo qué ocurría si alguien se pone un anillo que te da la invisibilidad ¿no? y eso te permite hacer con impunidad lo que te dé la gana ¿no? y claro en la discusión de Platón es bueno si realmente una persona decente tiene el anillo le da igual porque se comporta decentemente al margen de que te vean o no te vean al margen de que tengas que rendir cuentas ante los demás si eres decente no necesitas el anillo ¿no? en cambio otros alumnos decían no yo con el anillo haría lo que quisiera porque como no bebe nadie y un alumno muy inteligente ha dicho es que del anillo de Giges te cansas es decir que cuando puedes tener todo sin rendir cuentas llega un momento en donde eso se agota ese mundo sin responsabilidades ese mundo encanallado ese mundo en el fondo de mentiras aunque sean impunes se agota es una reflexión inteligente porque es que es así ¿no? entonces esa gente que decidió traicionar a sus pueblos que han decidido ser subalternos a otros países que han decidido frenar procesos de redistribución de la renta esa gente que decidió ponerse el anillo de Giges pues se les ha acabado y seguramente aparte de convertirse en malas personas en personas que no merecen nuestro respeto ni merecen los respetos de los pueblos además seguro ellos mismos cuando se miren al espejo seguramente se morirán de vergüenza un ejemplo de esos es Lenín Moreno ¿dónde está? en un país donde no hay convenios de extradición en Paraguay Juan Carlos un abrazo a la distancia hermano hasta pronto gracias a Juan Carlos Monedero politólogo fundador de Podemos docente de la Universidad Complutense de Madrid también también es periodista de la base ahí tiene su espacio en la frontera de la Universidad dos